bueno qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más y en el vídeo de hoy estoy aquí en la nave os quería enseñar el kayak como los llevo configurado en cuanto a temas ondas tema cámaras y todo lo que llevo dentro de él para pasar una jornada de pesca perfecta así que vamos a bajarlo y os lo vamos enseñando poco a poco bueno al final hemos sacado el kayak de la nave lo hemos dejado aquí fuera porque había mejor luz y lo primero de todo he traído unas cuantas pegatinas que me han dado pues bocard que es uno de mis patrocinadores para poder poner un poquito guapo a lo que es el kayak ya puse en su día pegatinas de lo de never give up que es como el tatuaje que tengo aquí hecho en el antebrazo y también puse pegatinas de un nautic y lowrance y bueno faltaba alguna de su online y también pues alguna también de imakatsu tenemos por aquí que más tenemos de ima así que vamos a distribuirlas un poquito por todo el kayak por la mitad bueno pues he traído bastantes pegatinas de gopro para poder engancharla pues en accesorios como este de aquí que es un palo que la sube unos 20 centímetros para que nos grave mejor tenemos dos tipos planas y un poco curvadas como el kayak tiene también partes más curvas y partes planas pues bueno quería traer un poquito de todo uno de los sitios donde la quiero poner es aquí aquí como veis para poder enganchar esto aquí y que me grave cuando esté sentado así que este sitio es plano por ejemplo y vendría perfectamente una pegatina aquí a esta vamos a presionar durante unos segundos para que haga bien contacto y se quede bien fijado bueno algo así entonces lo fijamos al palo y así quedaría la cuerda para que no salga volando si se cae ya tenemos organizado el kayak he cogido las cañas hemos pegado también pues las pegatinas que quería pegar para que se quedara un poco más bonito el kayak hemos montado también la sonda con su correspondiente batería y también hemos montado los accesorios de la gopro así que ahora mismo estaría a full equip para mí al día de hoy para poder salir a pescar con él así que vamos a empezar desde adelante hacia atrás para que vayáis viendo pues todas las cosas y accesorios que tiene el kayak y os hagáis una idea por si estáis interesados en adquirir uno de ellos en concreto este es el kayak de galaxy kayak el supernova son casi cuatro metros de largo y un poco más de medio metro de ancho así que es bastante estable y es muy seguro se navega súper bien con él así que bueno si no habéis visto el vídeo en el que fui a pescar con él os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistacillo vale no me enrollo y empezamos desde adelante pues bueno aquí tenemos un accesorio de borica en el cual pues podemos enganchar pues muchos más accesorios que nos facilita la marca como pueden ser palos selfie para poder poner más gopros o también accesorios pues que nos puedan indicar nuestra posición y todo eso dependiendo si pescamos en el mar o en pantanos nos puede hacer falta o no luego como habéis visto hemos pegado aquí un accesorio una pegatina de gopro para poder tener también otro punto de enfoque a la hora de estar grabando si pasamos llegamos a este tambucho o baúl como queréis llamarlo es estanco así que es muy interesante porque si llueve no nos va a caer nada de agua y viene con estas gomas que la verdad es que hacen una presión increíble así que una vez que se cierran no no se va a volver a abrir bueno tenemos una pegatina de hornautica aquí y si lo abrimos ahora mismo no hay nada porque obviamente no he salido a pescar con el hoy pero tendríamos un tambucho bastante grande para poder guardar pues yo que sé la comida por ejemplo pues bueno en él llevo comida que bien huele la basura en este caso también llevo el drone y una batería y bueno pues aquí llevo eso pues hay que ser goloso en la vida y lo llevo todo aquí bien tapado y sin que moleste porque es un tambucho que no vamos a estar abriendo continuamente así que lo llevo aquí bien guardado y no nos molesta en el día de pesca hasta que nos hace falta así que vamos a dejar esto por aquí tapado pondríamos estas gomas por aquí encima por ahí y pensaríamos de esta manera para engancharlo uno a este lado y la otra también pensamos fuerte a este otro lado así ya quedaría totalmente sellado pasamos a la zona media del kayak en la cual pues es donde nosotros estamos haciendo vida en nuestra jornada de pesca aquí empezamos con una gopro como habéis visto he puesto otra pegatina para poner este accesorio de gopro que nos la levanta y nos la puede también bascular para nosotros enfocar bien así que aquí tendríamos una de ellas después pasamos a la sonda que como veis es una lowland hook reveal de 7 pulgadas es exactamente la misma que tenemos instalada en la consola del barco como visteis en otro vídeo que subí y detrás de ella la alimentación que en este caso estamos usando una batería de power y max es la batería p10 y con esta pues bueno nos da una autonomía de todo el día de pesca de una jornada entera por lo que me es más que suficiente si usamos una pantalla de 7 pulgadas nos va a valer perfectamente lo bueno que tiene esta batería de power y max es que como veis es muy pequeña y también viene bastante sellada a la hora de la lluvia vamos que no le va a entrar nada de agua porque viene recubierta de un plástico y por aquí sale también y se sella dentro de lo que es el cable así que vamos a tener una batería estanca a la hora de estar pescando con lluvia y también tenemos pues por ejemplo esta funda que la podemos enganchar prácticamente en cualquier lado si queremos la podemos dejar así enganchada y la tenemos bien recogida yo en este caso la llevo aquí detrás porque te viene su agujerito para poder engancharla bien y ahí no molesta y bueno voy a dejaros por aquí el transductor porque os quiero hablar un poquito sobre él tenemos instalado un 83 200 455 800 hdi nos da muy buena calidad de imagen y lo que conseguimos tanto con el transductor como con las ondas hook reveal es tener una función que se llama fish reveal es un modo de sonda en el que junta el modo tradicional y el dow scan para tener en un solo pantallazo pues lo mejor de las dos lecturas que es por ejemplo pues en una detectar bien los peces como puede ser en la visión tradicional y luego también detectar todas las estructuras con calidad fotográfica de lo que es el fondo así que gracias a este modelo nuevo de sondas lo vamos a conseguir y luego por otra parte también tendríamos la opción del génesis life que es como crear una carta batimétrica del fondo en el modo mapa pues para poder tener al dedillo y con mucho detalle pues estudiado nuestra zona de pesca que vamos llamamos habitualmente así que esto sería la parte tecnológica del barco y vamos a dejar esto así enganchado para poder seguir lo dejamos aquí en acción de pesca vale pues bueno ahora mismo me veis sentado en lo que es el asiento del supernova regulable como veis aquí con las cintas la verdad es que es bastante sencillo y si queremos estar más rectos no lo apretamos y si no pues lo aflojamos también tenemos aquí dos guías las cuales vamos a poder ajustarnos también para poder echarlo más para ante o para atrás a la hora de poner los pedales que ahora hablaré de ellos y vamos a llevar también dos cañas de esta misma manera que llevo ahora mismo en el kayak vale si las sacamos pues por ejemplo he cogido un equipo de spinning una finesse una ms1 y también es mi equipo de jig nuevo que es una vigore una graphic leader así que podríamos estar pescando con dos o hasta tres cañas como he estado yo sin ninguna complicación simplemente para que vayan seguras las vamos a dejar hasta el carrete metido dentro del asiento y así pues la caña se queda bien fijada y trotada toda 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 ella se queda dentro del kayak así que no va a recibir ningún golpe de ningún pilar o de un pato otro kayak otro catamarán que se nos acerque a nosotros así que esto está súper súper bien vale si salimos de él vamos a ver este agujero que tenemos aquí en medio y como muchos ya de vosotros sabéis este no es un kayak cualquiera es un kayak de pedales por lo que es mucho mejor para poder pescar en él porque pues porque gracias a esos pedales vamos a poder mantenernos en el sitio si hace viento vamos a poder estar en acción de pesca y a la vez corrigiéndonos sin tener que estar dejando la caña a un lado y cogiendo los remos así que eso es muy 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 positivo a la hora de estar pescando con uno de estos así vamos a fallar menos picadas y vamos a tener el señuelo más tiempo en el agua y esto de aquí que pesa un poquito es nuestro nuestra hélice con nuestros pedales como veis aquí es una hélice y cuando giramos nosotros mirar pues va girando vale y esto es lo que va a hacer y que nos impulse en el agua esta o se engancharía de esta manera vale cogemos esto aquí y meteríamos este agujero pues hasta que llegue al tope que es esto de aquí y simplemente cerrarlo con estos vestidos que tiene y lo dejaríamos listo ahora no podemos porque está en la tierra y no cabe pero se instalaría de esa manera super super sencillo lo vamos a dejar por aquí y vamos a seguir para atrás que todavía queda un poquito del kayak vale voy a cerrar aquí el asiento para que veáis un poco todo esto en este lado de aquí no sé si lo podéis ver tenemos el timón donde vamos a manejar pues si queremos ir a la derecha o a la izquierda es muy simple mientras vamos dando pedales y luego pasamos a esta zona de aquí intermedia donde vamos a tener ya dos cañeros que te vienen instalados en el kayak a mí no me gusta mucho llevar las cañas ahí por el simple hecho de que cuando lanzamos podemos enganchar el señuelo en una de ellas y tirarla al agua así que una se ha quedado con el enganche para las tijeras y el otro pues si llevo unos alicates pues los puedo meter ahí vale luego tenemos aquí otro tambucho también sellado al vacío aquí estaría cerrado y aquí estaría abierto va durito para que así quede todo muy bien cerrado en él ahora mismo llevo unas cinchas que es donde lo engancha la vaca del coche pero dentro de éste llevaría pues unas cajas con unos vinilos unos señuelos duros para poder llevar pues lo que son los señuelos para el día a día de pesca así que eso se cierra y se queda ahí bien y ya pues nada pasamos a la última parte del kayak que viene siendo la misma que la parte de delante también tiene una caja que lo sella al vacío el tambucho este pero en este caso yo he optado por llevarlo así abierto me es más cómodo pues por ejemplo para llevar este cabo que acabo de comprar nuevo para dejarlo listo aquí en el kayak donde simplemente con un mosquetón para poder engancharlo en cualquier lado nos puede salvar de un apuro si nos quedamos tirados porque nos pueden remolcar un barco o engancharnos algún pilar si hace mucho viento también así que me es más sencillo llevar por ejemplo este accesorio aquí y luego por ejemplo también puedo echar aquí la cámara o algo de comida en algún momento puntual o llevar alguna caja de señuelos también aquí así que lo dejado abierto que ya teniendo uno cerrado y otro abierto es más que suficiente y ya por último tenemos este último accesorio que como os he comentado antes es el palo selfie que utilizo también para poder enfocarme desde atrás y grabar pues los vídeos y tener varios puntos de vista es basculable por lo que podemos sacarlo bastante y dirigirlo hacia donde nosotros queramos así que está súper súper bien y viene también pues con el accesorio pues de gopro así que no vamos a tener ningún problema para poder enganchar cualquier cámara deportiva en él y bueno aquí sería ya un poquito pues todo lo que viene siendo el kayak a full equip según lo llevo yo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y que os haya aclarado un poquito también las dudas que podréis tener en cuanto a cómo es un kayak por dentro y que se puede llevar y que no se puede llevar así que aquí tenéis este vídeo y espero que os haya servido muchísimo de ayuda así que nada espero que le deis like al vídeo que os suscribáis al canal porque me ayudáis un montón y si ya le dais a la campanita pues mejor que mejor y no me enrollo más chicos y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo y si no por las orillas hasta luego